No se me pierdan, no se me pierdan en el cálculo, en el line-up que están haciendo, ok? Ya vamos por el merengue interpretado por orquesta grande, cinco saxofones, cinco trompetas, bueno, una cantidad de personas que realmente es imposible invitar a un nightclub corriente, normal y corriente, mucho menos a su casa, porque treinta personas usted no va a poder colocarla en ningún sentido, en ninguna parte. Entonces vamos a ver cómo resolvemos este problemita. Vamos a ver cómo este mismo grupo musical que hace merengue puede reducirse a una expresión tal, que con nueve, diez, once o doce personas se pueda hacer el trabajo. Entonces vamos a ver cómo yo puedo conseguir, a ver cómo puedo conseguir que tú me hagas el trabajo, que tú me hagas el trabajo, que tú me hagas el trabajo y que tú me hagas el trabajo. Conformamos una agrupación musical que entonces se llama Ventú en la República Dominicana. El mismo Chichí, el mismo Osor Ruiz va a venir hasta acá y va a hacer un trabajo musical que hace honor a lo que es ese grupo musical que se llama Ventú. Y vamos a hacer un trabajo que se llama Dolor. Dice de esta manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!